Ayer fueron entregados más espacios públicos, este programa social que busca revertir los problemas de inseguridad, droga, adicción, alcoholismo y vagancia en las ciudades. Un programa que implementó el gobierno federal y que ahora los municipios lo han hecho propio también para que el desarrollo social en las calles, en las unidades habitacionales, en las colonias, sea integral. En la unidad habitacional Mozimba fue inaugurado el área deportiva para vecinos del lugar. Esto entra en el programa de recuperación de espacios públicos. Y en la memoria de todos los habitantes de este fraccionamiento Mozimba, a la una, a las dos y a las tres, ese aplauso y de esta forma queda inaugurado. Nos dan la oportunidad de recuperar nuestro tiempo en actividades deportivas y culturales, donde se confirman los valores con la familia, en una sana convivencia. Gracias a nuestras autoridades por apostarle a la infancia y a la juventud. La inversión en esta obra social es de 650 mil pesos, del presupuesto de 17 millones del fondo de pavimentación, que fueron gestionados en el Congreso de la Unión para este 2011. De este nuevo fondo de pavimentación municipal, logramos orientar en estos dos años, presidente, con su apoyo, 33 millones de pesos en dos años, para contribuir al esfuerzo que realiza el gobierno del presidente Manuel Añorbe, de pavimentar muchas más calles y de rescatar muchos espacios públicos. El próximo año este fondo de pavimentación municipal y rescate de espacios deportivos, también trae la variante de que podrá invertirse en la reconstrucción de infraestructura educativa y la adquisición de luminarias para sumarnos al esfuerzo importante que está haciendo el gobierno del presidente Manuel Añorbe para reponer y desde luego iluminar y dar más seguridad de esta manera a Acapulco. Este programa que implementa el gobierno federal y los municipios es con la finalidad de impulsar los buenos hábitos deportivos y recreativos para alejar a la juventud de las drogas y la delincuencia. Tenemos que atacar también las causas de la drogadicción, de la delincuencia, de las malas costumbres y yo quiero decirles que atacar la causa es rescatar los espacios públicos para nuestros hijos, rescatar este tipo de gran infraestructura como lo hemos hecho en todo el municipio de Acapulco y darle a nuestros hijos la posibilidad de hacer deporte, la posibilidad para que también las familias puedan venir y puedan disfrutar no solamente el deporte de sus hijos, sino realizar otro tipo de actividades. Enrique Guzmán, Noticieros Televista. Ahí está, para que los chavos y los señores se pongan a hacer ejercicio.